A ver, este episodio está como para... Créalo aunque no lo crea. Asaltó a mano armada un lugar de bicicletas. Resbaló y se lesionó la cabeza al caer al piso. Detonó la pistola sin que se registraran personas heridas. Se fue al aire pues el balazo. Los hechos, la tarde de ayer, cuando la gángster Belén Hernández Basilio, de 67 años de edad, entró a una tienda de bicicletas en Oso, casi esquina con parroquia, y amenazó con un arma de fuego a un empleado para que le entregara el dinero. Ya con él en las manos, la mujer salió, pero en su apresuramiento se resbaló y cayó al piso golpeándose la cabeza. Y se descalabró, empezó a sangrar. Entonces fue cuando disparó accidentalmente el arma que estaba lista, ¿eh? Fíjate qué mujer tan empeñosa se le fue el tiro. Tan desesperada. Y es una de las, de los centros comerciales que tienen más vigilancia. Yo tenía otra versión, ¿eh? ¿Cómo estuvo? Yo lo que escuché es que entró algo que llamó mucho la atención, era una peluca pelirroja, que se notaba lo burdo, en contraste con sus arrugas, su expresión facial, con guantes y el arma. Entonces entra diciendo, ya sabes, una sarta de groserías y esto es un asalto. Uno de los empleados, el gerente, al principio pensaba que era broma y se sonrió. Bueno, eso es tu comentario ahí en la plaza. Y entonces intenta quitarle el arma en el forcejeo. Se cae la señora, se pega y se dispara el arma. En ese momento, pues los clientes que estaban en la plaza, porque es una de las más concurridas en el sur, tiene una zona de comida muy grande. Luego está el otro almacén de Liverpool, en fin. La gente corrió y se asustó y ya llamaron a la policía y llegó la policía. Pero la versión es que ella llegó así de espampanante con un lucto para que no las reconocieran y sus lentes. Y pues eso al principio les dio risa. Es una tienda de artículos deportivos, grande, en planta baja. Sí es la que yo me imagino en parroquia y eso, exactamente. Pero no, va a ser que sí fue en un jaloneo que la mujer resbaló y cae. Y fue saliendo de la tienda ya por salir, porque ya había amenazado a los empleados. Pues como quiera que sea. Qué dudas. Es para Ripley. Sí, sí. Decimos cuando resulta algo. Oye, pues a estas alturas. Ah, pues mira. Y querer empezar una carrera delictiva. No, está mal de sus funciones mentales o está muy desesperada. O algo se tomó y brindó la noche anterior. Porque de otra forma, esa falta de autocrítica y pensar que vas a lograr un asalto de esa dimensión. No, hombre. Y sola menos. Ah, porque además esa era la otra. Estaban diciendo en la plaza. Es que pertenece a una banda. No, hombre. Porque, bueno, pues era de la banda de los viejitos. De la danza de los viejitos. No, no. Nada que ver. Hubo una película en donde así un grupo de personas ya ancianas se juntan y pues unos ya viudos, otros solos, por diferentes circunstancias. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a asaltar un banco. Y se reúnen y hacen todo para asaltar un banco. La cosa es de que los detienen a todos y no les quedaba nada más que jugar dentro de la celda y planear ahora cómo salir de la cárcel. No, hay una película. Los desconocidos de siempre. Tengo yo acá en 64 años. Que espérate. Es que le tienen que colgar. Tengo llamada telefónica. Ah, ya. Sí, le tienen que colgar. Pues por más señas ferrocarrileras que te hacen, ¿no? Bueno. Bueno. Buenos días. Ay, Dios mío, señor Serrano, qué vergüenza. ¿Por qué? Yo quería un consejito porque... Pues a ver, cuéntenos qué le pasa. En mi soledad, pues, no sé qué me está pasando. Mire, me estoy como enamorando a mis 57 años. Bien hecho, la felicito, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. No, no, señor Serrano, ahorita que sepa usted mi historia, me va a regañar, me va a calabaciar. No, no. De todos modos, a lo mejor le hace falta también una llamada de atención. Cuéntenme, cuéntenme. Mire usted, yo estoy malita de la columna. Entonces, cuando yo ya estoy, yo ya soy pensionada, soy de 57 años, voy a cumplir 58. Entonces, yo salgo a tener mis mandados, mis cosas, yo me gusta moverme, pues. Entonces, este, mis hijos dicen, ya no salga, ma, pero ellos ya hicieron su vida. Ellos nomás me vienen a ver de vez en cuando, cuando pueden. Este, pasan meses, no me ven, me hablan por teléfono, todo bien, ok, ok. Yo no les doy problema, quiero que vivan su vida. Y, y, y que creenme, me enamoré de un taxista. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntenos. Que me, que me traen, me llevan porque no puedo cargar pesado por la columna. Este, pues que agarré un taxi, yo siempre soy muy seria y, y los corto. Oye, a ver que no falta que, ay, que esto esté bonito, que, ay, viejos locos. Pero este, este no, sí, me supo ganar. Ay, señora, cuando guste, pues. Vengo a hacerle el viaje, le ayudo con sus cosas. Y tanto, tanto va al cantar o al agua. Y le dije, le invito un taquito, desayunar, algo. Sí, sí, aceptó y todo. Y como que me enamoró. Usted ya sabe. Y este, y yo, pues, la carne es débil. Bueno, pues, pues, ahí voy. Pero ya no me pareció que me dijo, ¿por qué no sacamos un carro semi-usado de la Nissan? Y con lo que yo le dé de cuenta, paga usted el carro. Nomás doscientos pesos de cuenta. Dije, no, creo que este me quiere explotar. No, 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 nomás me está sugiriendo. No estoy haciendo nada. Y así seguimos, y así, y ya platicando, pues, me dijo que tienes un mujer de cuarenta y dos años, más joven, pero que, pero que este, como todos, que sufre porque ya no lo quieren. Y ya sabraste el choro mareador que me dio. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿qué estás haciendo? Ya de tu edad, ¿qué estás haciendo? ¿La vas a regar? Y ahora esta semana me dijo, préstame mil pesos. Y allí ya me cayó gordo porque dije, creo que este nomás quiere ver que me saca. Ya no me cayó bien. Ya, bueno, ya no, ya no quise hablarle ni quise, ya no quise, pues, quise cortar eso, ¿no? Pero, pero sí lo extraño. Déme usted un consejo, ¿qué debo hacer? Perfecto, con todo gusto. Ya estoy ruca, pero el amor es el amor, el cuero siente. Claro, a sus órdenes. Por favor, buen día, ¿eh? Igualmente. Gracias. Hasta luego. No, yo no. Yo no me atrevo a señalar lo que sus hijos le dicen que no salga. Porque a usted le gusta convivir con personas, dialogar, salir y hacer sus compras. Y, pues, el individuo este, pues, merecerá nuestro respeto. Pero, total, usted ya está advertida. No lo deje que se propase y que llegue hasta poder afectarla, dañarla. Siga sosteniendo esa amistad, pero en cuanto lo de los mil pesos, por ejemplo, pues, ya es una señal de peligro, de riesgo, de advertencia de que no es una buena persona. Pues, ¿por qué le va a pedir a usted dinero? Si lo que quiere es una amistad o una socia para sacar un coche y después pagarla así, con la cuenta. De manera que, además, yo la noto a usted tan que se le prenden los ojos, se le ilumina el rostro, se le hace, este, cosquillitas el corazón. Y yo creo que, pues, no sé, si esto valga mil pesos, porque después no se va a conformar con mil, va a querer dos y luego tres y luego ya embarcarla en el asunto ese. Pero usted platíquenle que usted tiene sus hijos y que cuenta con respaldo y apoyo y con seguridad que le da su propia familia a usted. Y ahí maneje su asunto, pero, de veras, de veras, bien tarugo, uno que se va tras el amor o la ilusión y muchas veces, pues, ¿qué le digo? Vale la pena. Pues, mira, aquí los hijos ya no están, ella es soltera, está sola y lo que me llama la atención es que a los 57 años dice, ya estoy vieja para estas cosas, bla, bla, bla. Te hablo de una mujer muy reprimida. Véanlo así, mire, él está cobrando por darle compañía y satisfacción a la carne, que es débil. ¿Usted quiere pagar? Pague. ¿No quiere? Con esa simpatía que tiene, con ese estilo tan espontáneo, porque él notó su vulnerabilidad y su soledad desde la plática del taxi. Y por ahí fue conociendo, fue conociendo y le dio lo que usted necesitaba, exactamente, palabras de aliento, de ternura, de cariño. ¿Por qué? Porque usted habló. La gente sabe de uno lo que uno comenta. Él no sabía su vida, él la conoció por usted y en ese momento, pues, vio la posibilidad, no solo de ser compañía de usted, sino de sacar algún provecho. Es la verdad. Están las cartas sobre la mesa. Él ya le dijo que es casado, ya le pidió para un taxi, no funcionó, va a la baja, mil pesos, después van a ser dos mil hasta llegar a un término medio. ¿Quiere los servicios que le presta? Pague por ellos. ¿No quiere eso? Hombre con su simpatía, busque por otro lado.